¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la F. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Otra vez. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la F. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, no es la foca. Es una cosa que comemos. Es una fruta. ¡Fresa! ¡Muy bien! ¡Es la fresa!